¿Qué onda Alexis? Estoy aquí de nuevo afuera en la calle, en el exterior, siguiendo la noticia. En esta ocasión, investigando la invasión de Icola, que no solo afecta a los vegetales, sino también se esconde en los escrotos. ¿Qué piensa de esta epidemia de Icola, que está atacando no solo la ensalada, sino también los escrotos? Bueno, yo pienso que lo que tiene que hacer la gente es tener más higiene, lavarse las manos. No te vayas, que estás nervioso. ¿Cuántos años lleva comiendo ensaladas con escrotos? Cantidad. ¿Tú prefieres el escroto en la sopa o lo prefieres en la ensalada? En la ensalada. No me siento mal, al contrario, yo lo consumo. ¿Cómo se siente ahora después de haber comido escroto? Se cuenta muy bien. ¿Usted se lava bien el escroto antes de comérselo? Sí, cómo no. ¿Cómo lo prefiere? ¿Crujiente o esos que son un poco gomosos? Mejor gomosos. Estamos también mandando este mensaje a la ciudadanía china que está consumiendo demasiado escroto. Talín, chalán, ha, no es con. No es con, no. Pero dígalo fluido, por favor, que hable chino fluido. Ah, fluido. Oui, oui. Oui, oui. No es escroto. No es escroto. Le you no flag or see. Le you flag or see. En inglés, si eres tan amable. And the people know a lot, no. And the people know a lot eat escrots in the United States. And the people know, in the United States are never. Never. No, we are. No. No, we are in the squirrels. In the squirrels. Me gustaría que usted, si es tan amable, me pueda patear los escrotos. No, no, así que, ok, muy bien. Rompemos el escroto contaminado. Rompemos el escroto. Y dile rompemos. Uy, pero no lo patee, espérate. Ajá. Piensas que entonces el escroto en el horno mata la bacteria. Claro. O ponerlo en el, en el, en el. La salud inquebrantable con los escrotos limpios en Miami, dígalo. La salud inquebrantable con los escrotos limpios en Miami. Que hay que lavarse bien las manos. Y el escroto antes de llevarlo a la boca. Y el escroto antes de llevarlo a la boca, eso es muy importante. No al escroto con bacteria. A la urra ra, a la urra ra. A la urra ra. A la urra ra. La bacteria. En el escroto. No, no, no. No a los escrotos sucios. No a los escrotos sucios. No a los escrotos viejos. No a los escrotos viejos. Un escroto viejo no nos hace feliz. No nos hace feliz, correcto. Eso es la neta mi raza, ya lo dijo el pueblo. No necesitas escrutar mucho con agua en los Estados Unidos. Yo soy Carlos Recto, siempre back, por detrás de la noticia.